Hola, buenos días. Soy Silvia, veterinaria de la Clínica Veterinaria Animalia. Hoy vamos a hablar de una enfermedad bastante grave que afecta a los felinos, que es el PIV, o peritomitis infecciosa felina. Vamos a hablar un poquito primero de quién es el agente causante. El agente causante es un virus RNA que en realidad se encuentra en la mayor parte de los datos, tanto domésticos como de colectivos, como criadores, protectoras. Es un virus muy habitual que está en el intestino de forma normal, que no tiene por qué causar ningún problema, pero el causante de la enfermedad es este mismo virus después de una serie de mutaciones. Esta serie de mutaciones lo que hacen es cambiar una serie de genes en este virus causando una reacción desmesurada del sistema inmunitario. Entonces, este sistema inmunitario se vuelve frente a las células intestinales y todos los órganos en general causando diferentes tipos de problemas. Entonces, así como agente etiológico tenemos que es un coronavirus, presente en la mayoría de los datos, pero tiene que mutar para causar una enfermedad. Entonces, este virus se transmite entre los datos de forma fecoral, o fecal, mejor dicho, se ingiere este virus y se replican las células intestinales. Porque muchos de los datos son portadores asintomáticos, no tienen diarreas, no tienen ningún otro síntoma y lo van excretando durante tiempo. Pueden volverse sanos y dejar de excretar, pero se pueden reinfectar. Entonces, por eso es mucho más habitual encontrarlo en guiaderos, en colectivos como protectoras, datos de calle, mucho menos que contenga datos de casa. Pero lo que pasa es que en estos colectivos estos virus se reinfectan y después de una serie de mutaciones empiezan a dar problemas en el animal. Entonces, ¿qué podemos ver en estos animales? Habitualmente hay dos presentaciones más habituales. Una es el pif húmedo y el otro es el pif seco, aunque habitualmente se entremezclan entre unas y otras y no hay una presentación clara. La más habitual y fulminante y la que más fácil acabas identificando es el pif húmedo, en el que se causan efusiones abdominales o acúmulo de líquidos en el abdomen o en el turmón habitualmente. Este tipo de pif es una presentación casi fulminante. Una vez aparecen los signos, normalmente se produce la muerte del animal entre 5 a 7 semanas después del diagnóstico, aunque ahora hablaremos del diagnóstico porque no es nada fácil de poder hacer. Entonces, este pif húmedo lo que sucede es que se está desarrollando una inmunidad humoral excesiva. Quiere decir que los anticuerpos del cuerpo están reaccionando frente a las células digestivas y las hacen más permeables, produciendo pues estos acúmulos de líquidos. Aunque mucha gente piensa que es peritonitis infecciosa y causa septicemia si se puede eliminar con antibióticos, no, no es nada parecido a esto, sino que se llama peritonitis infecciosa porque lo causa un agente infeccioso, pero es un virus, no es una bacteria, así que no hay un tratamiento antibiótico. No es forma de vaciar el abdomen ni liberarlo de este líquido porque esto no lo va a arreglar porque se volverá a crear. Entonces, luego tenemos el problema sociado de que puede ser una pif húmeda acumulándose este líquido en el tórax, con lo cual aún es más grave para el animal porque sí que causa una dificultad respiratoria y hace que se acorte mucho más este tiempo en morir. Luego estamos con la pif seca, que es mucho más difícil de diagnosticar y de encontrar de forma prematura porque causa granulomas en ciertos órganos. Estos granulomas son debidos a que se desarrolla una inmunidad celular. Son más difíciles porque aunque se haga un estudio ecográfico, aunque se hagan radiografías, el granuloma debe ser bastante grande para verlo y aún así pensar en que es un pif. Así que estas son las dos presentaciones que tenemos más habituales y ahora hablaremos en cómo podemos empezar a diagnosticar este proceso. El diagnóstico es extremadamente complicado porque las presentaciones pueden ser muy variadas y simplemente empezar con unos vómitos o unas diarreas o comer menos o pérdida de peso o un animal joven que no crece del todo bien. En principio la enfermedad se suele desarrollar más fácilmente entre los 6 meses de edad del animal hasta los 10 años. Es la forma más habitual. Pero puede estar conviviendo con otros datos cada día y de golpe de un día presentar la enfermedad sin que haya ningún cambio, porque el virus en su caso haya notado. Bueno, en cuanto al diagnóstico, se trata de una serie de pruebas que en conjunto, más la manifestación clínica, puede sospechar que la tendrá. Nunca habrá una prueba diagnóstica, al menos por el momento, que te pueda confirmar que tiene esta enfermedad. ¿Por qué? Porque se pueden hacer pruebas serológicas o de PCR frente al coronavirus. Pero como hemos dicho, el coronavirus está en casi todos los animales. Puede estar más alto o menos alto, pero puedo decirte que es portador. No te especifica si ese virus lo tiene y está notado. Entonces, prueba complicada. Cuando hay una efusión, es más sencillo en conjunto poder decir que tiene sospecha de PIV. Porque al extraer este líquido tiene unas ciertas características, como es un líquido amarillo, un pajizo, muy denso y viscoso, con mucha cantidad de proteínas, con muy poca celularidad y con un test en concreto que se llama ribalta, que es positivo, que nos quiere decir que es que tiene muchas proteínas. Esta es una clase de las pruebas más fiables dentro de todo. Otras pruebas como la ecografía no acaban de ser del todo diagnósticas, simplemente puedes diagnosticar que tiene líquidos o exudados, pero no te dice cuál es la causa. Así que es muy raro también valorar las proteínas. Es muy importante en sangre, porque normalmente tú ves cómo se distribuyen estas proteínas en la sangre y te indican si son las gamma, que están más elevadas, que también en conjunto con el resto de pruebas te hacen pensar en qué podría ser un PIV. Por eso digo, es un conjunto de pruebas. Pero siempre tendrás la sospecha y nunca la confirmación, que por desgracia, por el momento solo tenemos la confirmación post-morte. Y todo esto es en referencia a diagnosticar una PIV húmeda. La seca es mucho más difícil, porque tienes que encontrar el granuloma para poder hacer la biopsia o hacer una función para poder analizar histológicamente este granuloma. Y aún así, es muy difícil. En cuanto al pronóstico, el pronóstico es muy grave, sobre todo cuando hay difusiones, porque no tenemos, por desgracia, tampoco un tratamiento específico. Lo único que podemos dar como tratamiento es tratar los síntomas que se deben a esta enfermedad, como si se acumula el líquido en el pulmón, mejor dicho en la fleura, es extraerlo. Si tiene fiebre, tratar la fiebre, que también es uno de los síntomas más habituales. Empezar con picos de fiebre muy altos, desaparecen. Picos muy altos, desaparecen. Si tiene energía reales, tratarla. Si está deshidratado, tratarlo. Dar estimulantes del apetito. Inmunomoduladores. Pero todo esto acaba siendo poco frente a este tipo de enfermedad. Porque poco mucho que tú estudies esta medicación, no matarás el virus, porque el virus tampoco matará al animal, sino que es un sistema inmunitario. Así que, por desgracia, es una enfermedad donde se tiene que hacer muchísimos estudios y muchos avances para poder diagnosticar y tratar. Que de momento no tenemos ni un diagnóstico, ni un tratamiento ni mucho menos curativo. Lo único que puedes hacer es un tratamiento paliativo. Y en cuanto a la prevención, también es muy complicado, porque hace años existía una vacuna. Bueno, existe. Es una vacuna intranasal, pero hay mucha controversia en cuanto al uso de esta vacuna. Porque como vacunas frente a un coronavirus, que no sabes qué mutaciones hay, ahora no puedes dar una vacuna eficaz. Y es más, en algunos estudios hasta se ha conturbado que poniendo esta vacuna intranasal, podía hasta desarrollar el COVID-19 por culpa de poner esta vacuna. Entonces, habitualmente ya no está en desuso, o al menos nosotros no la usamos mucho. Estamos pendientes de que se hagan más estudios, porque sí que es verdad que últimamente, a partir de que en tu desgracia hay más compra de animales en Barza, hay más sanos, durante muchísimos años van excretando este virus, que otros se reinfectan, van excretando, y así por eso es una enfermedad que se mantiene mucho tiempo, muchos años, en el mismo individuo. Y aunque en ambiente este virus se elimina bastante fácil, los animales se pueden reinfectar y se mantiene, gracias a estos animales sanos portadores. El hecho de que mute en un animal en concreto puede ser por varias causas. Una se cree que puede ser el estrés, que bajen las defensas, a que sus defensas hagan mutar este virus que muta dentro de las células del criterio intestinal, las hace mutar, los hace replicar y ahí empieza la aparición de la enfermedad. Otra de las causas es que tenga alguna enfermedad inmunitaria en el animal, como una leucemia o ninguna deficiencia felina, ya digo, sobre todo lo achacamos más a factores estresantes que puedan hacer cambios en su inmunidad. Y bueno, al estado del animal, a mala nutrición, que sean gatos de la calle, cualquier causa que te afecte a tus defensas puede ser el detonante de que este virus desarrolle esta enfermedad. Así que, por desgracia, hoy es un tema un poco triste porque no tenemos ni un tratamiento, ni un correcto completo diagnóstico y ni una buena nutrición. Así que, bueno, espero que os haya gustado y si os ha gustado, suscribiros a nuestro canal. Gracias.